Presentamos el Estatuto Tributario PwC 2016, la herramienta que transformará tu práctica tributaria. Consulta www.pwcimpuestosenlinea.co Los beneficios incluyen información completa y precisa, y un índice y estructura eficientes, todo lo cual facilitará el uso y comprensión de la información consultada. Otro beneficio es la plataforma que presenta actualizaciones de manera oportuna y te permite acceder al Estatuto Tributario desde cualquier lugar del mundo. Es una herramienta que diseñamos para ti porque entendemos la complejidad del sistema tributario. Y es una herramienta eficiente que entiende lo valioso que es tu tiempo. Llegó el Estatuto Tributario PwC 2016, la herramienta que transformará tu práctica tributaria. Para más información, consulta en www.pwcimpuestosenlinea.co